Hola, hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de Walgreens ya que vengo a adquirir algunos productos. Estas ofertas comenzaron ya a partir del día domingo 9 de febrero y finalizarán el día sábado 15 de febrero. En esta ocasión me animé más a venir a la tienda porque tengo un perk que dice 3,000 puntos cuando gastes 15 dólares. La primera oferta que estaré realizando es la de los productos Crest o Oral-B. Están en promoción a 3,99. La oferta nos dice compra dos, recibe un registered reward con valor de 4 dólares. Esta oferta si usted no la va a combinar con algún PER la puede pagar con puntos. Aquí en esta tienda que vine no tienen marcados los productos con las etiquetas. Yo los estuve escaneando y estos Oral-B Pro Flex. Aparece que están marcando a 3,99. Este es el código de barra. También estos otros productos se los muestro. Yo los estuve escaneando y al parecer están participando en la promoción. Yo me voy a estar llevando dos de estos productos. Adicional en Ibota tenemos un reembolso de un dólar para cada uno de ellos. Yo los escaneé y califican ambos productos. Aquí les muestro el desglose de la compra. Dos cepillos a 3,99 son 7,98. El día de hoy domingo 9 de febrero nos dieron un cupón manufacturero digital de 3 dólares de descuento en 2. Ese cupón le califica tanto para la pasta dental, cepillo dental y enjuague bucal. Yo lo voy a estar aplicando aquí en esta compra bajando mi total a pagar a 4,98. Espero recibir un registry reward con valor de 4 dólares. Al final la compra me queda por 98 centavos haciendo cada producto a 49 centavos. Pagar 49 centavos con un cepillo dental no está nada mal el precio. Pero como se los dije al inicio si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota ahí tenemos un reembolso de un dólar para cada producto. Así que luego de hacer ese reembolso estos productos quedan completamente gratis. Así que si no tienes la aplicación de reembolsos de Ibota te animo a que crees una cuenta. Si necesitas ver algún tipo de material puedes ir a la caja de descripción de este vídeo o a la lista de reproducción del canal y de ahí de hecho vas a encontrar otras aplicaciones de reembolso donde nos regresan dinero por escanear nuestros recibos. Continuamos las siguientes ofertas que les estaré mostrando las estaré combinando para aplicar el pair que tengo de gastas 15 dólares y te dan 3 mil puntos. Productos que voy a estar agregando son estos de los L'Oreal El Vive que están en promoción a 2 por 8 dólares. Pero les quiero mostrar ya que no son todos los productos que están participando en la promoción que están a 2 por 8 dólares. Así que siempre usted verifique las etiquetas en su tienda. Yo me voy a estar llevando dos de estos productos que eran los únicos que habían. Son nuevos para probarlos a ver. Ahora les estaré mostrando los cupones que estaré aplicando en esta compra. En el libro de Walgreens tenemos este cupón en la página número 26 lo puede encontrar. Es de 2 dólares de descuento para dos productos y lo voy a estar combinando con este cupón manufacturero que recibimos en el Rich Alminot del 9 de febrero de 4 dólares de descuento en dos productos. Como se los dije en esta compra necesito llegar a la cantidad de 15 dólares. Así que acompáñenme. Vamos a ir por los otros productos. Lo voy a estar combinando con los cosméticos de Revlon. Esta es una muy buena idea por si usted va a venir para el evento de belleza. Yo generalmente no vengo a ese evento. Aquí está la promoción de los Alme y Revlon. Están compra uno, llevo el segundo a mitad de precio. Cuando compré dos va a recibir 5 dólares en un raise your world. Les muestro las etiquetas. Aquí están. Yo me estaré llevando lo que son estas sombras individuales. Están a 8 con 49. Tenemos los lápiz para las cejas. Están las máscaras de pestaña. De hecho veo que tienen el precio más elevado. Están a 8 con 79. Y ya fui a ver lo que son los labiales, los mate. Estos que me gustan mucho. Pero también están ya a un precio de 9 con 79. Donde pues en las semanas anteriores los han tenido a 8 dólares con 99 centavos. Bueno, ahora aquí les muestro. Los productos que estaré adquiriendo son estas dos sombras. Los cupones que estaré aplicando son estos de 3 dólares de descuento para un cosmético de los ojos o labial. De 3 dólares. Estos cupones los recibimos en el SmartShot del 9 de febrero. Voy a estar aplicando esos dos cupones. Ahora aquí les muestro el desglose de esta compra. En los dos cosméticos de Revlon. Una sombra a precio regular. 8 con 49. La segunda mitad de precio. 4 con 24. Mi total a pagar son 12 con 73. Los dos L'Oreal El Vive están a 2 por 8 dólares. Aquí mi total a pagar son 20 con 73. Estaré descontando primeramente el cupón que tenemos en el libro de Walgreens de 2 dólares de descuento en dos productos. Ya que recordemos que estos cupones afectan cuando tenemos este tipo de PER o algún cupón que te requiere que gastes. Luego de descontar ese cupón, mi total neto para que se me aplique el PER de gastas 15 y te dan 3 mil puntos. Son 18 dólares con 73 centavos. Ahora sí aplicaré mis cupones manufactureros. Los dos cupones de 3 dólares que les mostré de los cosméticos de Revlon. El cupón de 4 dólares de descuento en dos para los L'Oreal El Vive. En esta ocasión para no pagar mucho dinero de mi bolsa yo tengo un Registro Award de 3 dólares que lo obtuve la semana anterior de las pinturas del cabello de Revlon. Entonces aquí no voy a tener ningún problema ya que estoy llevando cuatro productos. El sistema va a ver que yo estoy entregando cuatro cupones manufactureros. Aquí mi total en descuento serán 13 dólares. Espero pagar 5 con 73 más los impuestos. Eso yo lo voy a pagar de mi bolsa. Pero espero recibir 5 dólares en un Registro Award por comprar dos cosméticos de Revlon y 3 mil puntos por el PER que tengo. Te gastas 15 dólares y te dan 3 mil puntos. Así que aquí el total en recompensa que yo estaré recibiendo son 8 dólares. Prácticamente esta compra, si le quitamos el Registro Award que yo estoy rolando, legalmente a mí me tocaba pagar 8 con 73. Voy a recibir 8. Al final la compra me queda por 73 centavos haciendo cada producto a 18 centavos. Y aquí estaré acumulando lo que son 18.73 para el Club de Belleza. Así que en este momento voy a ir a pagar y ya luego regreso para mostrarles el recibo y comentarles si se aplicó o no el cupón digital de los Oral-B. Bien, ya pagué. Ahora aquí les muestro el recibo. Hice dos transacciones. En la primera transacción pagué los cepillos dental de Oral-B. Ahí están los dos productos, cada uno de ellos a 3.99. El cupón digital se aplicó de 3 dólares de descuento en dos. Me tocaba pagar 5.98. Ya con los impuestos eran 5.46. Redimí lo que fueron 5.000 puntos. Nada más pagué 46 centavos. Pero recibí mi Registro Award con valor de 4 dólares por comprar dos productos Oral-B. Ahora permítanme les muestro el segundo recibo. En la segunda transacción pagué los cosméticos de Revlon uno a precio regular 8.49. El segundo a mitad de precio 4.24. Tenemos los dos productos de L'Oreal El Vive. Estos cupones que ven aquí de menos uno es el cupón del libro de Walgreens que me descontó dos dólares. Un dólar a cada producto como se los dije. Esos cupones se descuentan antes de llegar a nuestro total. Aquí se aplicó el PER de que si gastaba 15 dólares me estarían dando los 3.000 puntos ya que no pagué con puntos. Pagué cash. Y aquí están lo que son los cupones que di. Los cupones de 3 dólares de los Revlon. El cupón manufacturero de 4 dólares de descuento en dos de los L'Oreal El Vive. El Registro Award o Catalina que rolé de 3 dólares. Aquí como se los dije me tocaba pagar 5.73. Ya con los impuestos eran 6.97. Pero aquí les muestro la parte de abajo. Calificó para el club de belleza 18.73. Ya que recordemos que el cupón que se descuenta del libro de Walgreens ese no cuenta en el acumulativo porque ese se descuenta antes. Entonces eso fue lo que aquí acumulé. Y me dieron mis 3.000 puntos por gastar 15 dólares. Y ahora aquí les muestro el Registro Award que me dieron de 5 dólares por comprar dos cosméticos de Revlon. Entonces aquí está los 8 dólares que esperaba recibir en esta segunda transacción. Y muy bien esta ha sido mi compra aquí en lo que es Walgreens. Como siempre se los digo yo mis compras en Walgreens generalmente son pequeñas. Pero si voy es porque realmente veo que los productos me están quedando a un buen precio. Espero y ustedes también puedan aprovechar algunas de estas ofertas. Definitivamente esta oferta de los Revlon y los L'Oreal El Vive estarán quedando mejor para el evento de belleza. Sobre todo si usted consigue ese cupón. Le recuerdo el evento es a partir del día jueves 13 de febrero y va a finalizar el día sábado 15 de febrero. El PEAR a veces lo dan de forma digital que le dice gastas 25 dólares en productos de belleza y te dan 7.000 puntos. Y hay en algunas tiendas que ese cupón también lo tienen de forma física. Yo usualmente no voy al evento de belleza así que les deseo suerte en su compra. Y por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día. Nos estamos sintonizando en el próximo video. Hasta pronto.